Hola, bienvenido al canal. El Salmo 3 es uno de los Salmos atribuidos al Rey David según la tradición judio-cristiana. Es un Salmo que expresa la confianza y seguridad de David en Dios, aún en medio de circunstancias difíciles y peligros. En este Salmo, David clama a Dios en medio de un momento de angustia. Busca la protección divina y reconoce que Dios es su escudo, su gloria y quien lo sostiene. David expresa su confianza en que Dios responderá a sus súplicas y le librará del peligro. Dios bendiga tu vida. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Salmo 3, Seguridad y protección divina. Salmo de David, cuando huía de adelante de Abselem su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para el salud en Dios. Sile. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Sile. Yo me acosté, y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de diez millares de pueblos, que pusieran cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Sile. Gracias por ver. Dios te bendiga. Suscríbete, dale me gusta y comparte.